Yo vengo acá a defender al Intendente, porque al Intendente no hace falta que lo defiendan. Yo a mí me hubiese gustado que esta persona se hubiese asesorado antes de hablar. Yo por la sociedad de acá de Salto, quedé como chiquito, pero como si fuera un vaemá, que yo estoy prendido en los trabajos de la municipalidad. No, yo soy, gracias a Dios, bien honesto. Y si no, pueden preguntar, yo hace 3 años que trabajan acá, pero estoy trabajando por mi conduta, por mi responsabilidad. Yo me lo he ganado, nadie me regala nada. Por eso quiero aclarar que el Intendente tiene seguro que tiene sus armas para esta persona contestarle. O si el señor quiere averiguar en el consejo escolar, en donde sea la municipalidad, está todo firmado y bien. No hay, yo no es que yo agarro obra porque coimeo, no, nada que ver. Yo estoy en la misma condición de cualquier otra empresa. Y hay colegios que sí, que otras empresas han ganado, como he ganado yo, también he perdido. Y el colegio de Verdier, ese colegio, le digo más, por una equivocación mía, mire si yo estoy acomodado con el Intendente, por una equivocación mía, esa visión la perdí. La ganó en dinero. La gané yo, el presupuesto lo gané yo, pero por una equivocación mía, la perdí. Y desde el momento que se abrió... ¿Por los montos que presentan? No, por una garantía. Por una garantía. Nosotros no leímos una cláusula que viene en todo el pliego y como siempre era el 5% de garantía, él hizo un pagaré por el 5% y era el 10%. Y por ley la ganó la otra empresa. Claro, la otra empresa. Es así. Si la empezó o no la empezó, no es problema mío, pero también me la adjudicaron a mí. ¿Me entiendes? Como que esa obra se había apagado y no se había iniciado. Y que el problema existe. Por eso la obra se va a hacer. Pero por eso quiero decirle a este señor que yo, ante la comunidad de Javier Salto, quedé como que soy otra persona de que estoy prendido en las obras públicas. No. Le digo más. Al intendente, personalmente no lo conozco. Nunca hablé. Ni con el intendente, ni con el secretario. Nunca hablé. No lo conozco personalmente. Lo conozco a través de una televisión que lo he escuchado hablar. Pero nunca... Yo, de que entró él, y yo hace 3 años y medio trabajando, que soy proveedor de la municipalidad, y del momento que entró él, nunca hablé con él. Entonces no estoy acomodado. Yo tengo, a lo mejor, los números míos son más chicos. Que otras empresas. Por eso yo puedo bajar un porcentaje menos que los demás. Porque yo trabajo. Yo hago el trabajo. Yo estoy con la gente. En uno o dos colegios, voy yo. Voy a trabajar una hora, dos horas con la gente. Y tengo que estar hasta las 8 de la noche. He trabajado sábado y domingo para terminar las obras. Es verdad, me he atrasado en algunas obras porque me gusta hacer el trabajo lo mejor posible. No soy perfecto. Pero no quiero que... Volver de vuelta para atrás y que me haga un reclamo de las obras. Así hice la 3 secundaria, la 3 primaria. Hice toda la reja de la 501. Que el señor no fue a verla. Hay una obra bastante importante en la 501 que se hizo. Todas las rejas, las puertas. Y le quedo más. Es decir, en la 5 no se puso una puerta como él. Él puso, que sacó la foto a una puerta. En la 5 se hizo 80 metros de vereda. Se pintaron 3 salones. Se le puso vidrio a otros salones. Se le cambió 100 metros de silorrazo. Más la puerta que el señor le sacó la foto. Entonces, está muy mal informado. Y me hace quedar mal a mí. Si quiere hacer política, que haga la política que quiera. Pero no conmigo. Ensuciando a gente que no tiene que ensuciar. No, yo... Bueno, yo en el municipio trabajé. Seguí con la gestión del señor Alessandro. Y bueno, es verdad. El señor este que hizo la conferencia de prensa. Si él sabe o está metido en política. Se asesoró muy mal. O no es que se asesoró muy mal. Hace quedar mal. Tanto a la gente del municipio. Como en este caso a Jorge. ¿Por qué? Porque a él le entregaron unas notas. Bueno, no. Porque ahora no. Un informe de cómo está distribuido el fondo educativo. Entonces, está distribuido como él lo dijo. Pero no que se cobraron todas las... Está con las obras públicas coimeando para dar las obras. O tiene un arreglo con ciertas personas. No, no es así. Por eso yo quería aclarar esto.